Gracias por acompañarnos. Nos hemos reunido para compartir la satisfacción de culminar una etapa, a pesar del momento excepcional que el mundo atraviesa hoy, producto del virus SARS-2 causante de la enfermedad COVID-19. Hoy, para muchos, es el fin de un proceso académico, pero no del aprendizaje. Más de cinco años cargados de esfuerzos, sacrificios, perseverancia, responsabilidades, compromiso y entrega de incertidumbre y temor al futuro, sin embargo, hoy tenemos el resultado. Llegó el día en el que celebramos el fin de un camino, que da inicio a uno mayor. Por eso, no podemos olvidar quiénes somos, de dónde venimos y especialmente, no podemos olvidar los sueños que nos permitieron ayudar a este camino. Dicen que recorrer el camino es mejor que llegar a la mesa. Pero, después de vivir esta experiencia de formación, cada obstáculo superado, cada lección aprendida es lo más importante, es lo esencial. En un momento donde se conviene tanto tiempo y se mezclan la belleza y los encantos, se aprende del humanismo, la solidaridad y la unidad, valores que cada uno de nosotros guardaremos en nuestros corazones. De todos estos años, sería imposible no tener amor infinito por la casa tricentenaria, histórica, emblemática y cuna de la revolución urbana, nuestra alma materna, nuestra universidad de La Habana. Compañeros, como también colegas, hoy somos ganadores, no de lo que finalice, sino de lo que piense. Esta fue nuestra etapa de entrenamiento, no objetivo final. El objetivo final es la intensa y permanente búsqueda de nuestra identidad, y nos afirmamos siempre como cubanos nacidos en otras partes del mundo. Y desde nuestro país, iniciar la lucha por aportar al desarrollo de la humanidad. Projetémonos como líderes, como dueños. Es hora de ocupar las sillas que siempre estuvieron ahí, y que nos esperan para hacer realidad el mensaje de que un mundo mejor es posible. Es inmensurable la cantidad de vivencias, experiencias y recuerdos en la tierra de José Martí, Mea, Fidel, Elche, Raúl, y de nuestro presidente, Miguel Díaz Canel Fernández. No podemos olvidar que estuvimos alejados de nuestras familias, hogares, seres queridos, culturas, amigos, todo por alcanzar un éxito estamento. La hospitalidad singular y el amor de nuestro padre general, fueron un gran aliciante, motivador para este periodo, y sembró en nuestras almas esa bondad, unidad y solidaridad, que son valor y caracterizan a la revolución cubana. Queremos agradecer a nuestros gobiernos y a todos los que hicieron posible que podamos estar en este país, favor, y solidaridad y esperanza para este mundo. Y producto de ellos nos dio la valiosa oportunidad para prepararnos para la vida profesional y también como seres humanos. De formarnos como un aporte valioso para nuestros países y, sobre todo, la oportunidad que tuvimos de crear un amplio pagado cultural al compartir el día a día con nuestros hermanos. Agradecemos a nuestras familias, amigos, parejas, por el sacrificio, el apoyo, tanto moral como económico, la preocupación, el consuelo, el amor, pero principalmente por compartir la felicidad de este día a pesar de la distancia. Finalmente, al pensar en el año 2020, pienso en una familia hábita de días mejor para cada uno de nuestros países, para lo cual quiero invocar una frase de legendarios de Juan Bolívar. Recordemos que la nación marcha hacia su grandeza, al mismo paso que avanza su educación. Y también a José Martín, ser culto es el único modo de ser libre. Es nuestro deber llevar cada enseñanza en el corazón y ponerlas en el brazo, especialmente aquellas que nos enseñan en el libro, sino de la experiencia. Nuestros profesores nos brindaron más de lo que en una cátedra se puede enseñar y por lo que estaremos eternamente agradecidos. Por nuestro valor, por la excelencia y el ejemplo de profesional que hoy queremos ser. Profesores, ustedes fueron los primeros en creer en nosotros. Y sé que se sienten orgullosos de que hoy sus alumnos se convierten en sus colegas, de que el pobre se convierte en adultos. Gracias a todos ustedes llevarlos hasta aquí. De su mano, este también es su triunfo. Hoy se cierra una etapa, pero se inicia otra. Debemos tomar nuestros caminos, cada uno de nosotros, orientando por sus propias convicciones y metas. Debes seguir explicando, debes seguir sembrando, porque no se puede pretender cosechar, sin antes sembrar. A todos, gracias por estar aquí hoy, con nosotros y a todos mi personal, me permito agradecer a él, a Dios, porque todo es provisto por él. Gracias, Unicidad de La Habana, gracias tú y gracias a todos. Compañeros José Ángel Fernández, miembro del Consejo de Estado y Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la República de Cuba. Funcionarios de representaciones diplomáticas de España y Angola y Cuba, que hoy nos acompañan. Distinguidas de vanas, distinguidos de vanos de facultades, directivos de nuestra universidad, queridos graduados. Con júbilo, la Universidad de La Habana, gradua hoy a 83 jóvenes de nacionalidades hermanas, que han compartido durante varios años en nuestras aulas, con docentes y colegas cubanos, el placer de aprender. En medio de la pandemia que ha sacado al mundo, y con ello a Cuba, no podíamos pasar por tanto tan importante acontecimiento que es el acto de graduación. Culmino en esta oportunidad, un total de 83 estudiantes, 32 de licenciatura en turismo, 14 estudiantes de español para no espanohablantes, 15 estudiantes, 11 de psicología, 10 de derecho, 6 de economía, 1 de ciencias farmacéuticas, 2 de diseño industrial, 1 de física, 1 de matemática, 1 de biología, 1 de comunicación social, 2 de periodismo y 1 de filosofía. 53 proceden de la República Popular de Angola, 12 de Vietnam, 11 de China, 3 de Laos, 1 de Guinea Ecuatorial, 1 de España, 1 de Antigua y Balbuda, 1 de República Dominicana y 1 de Bélgica. Partieron un día de sus países con la convicción de regresar y regalar a sus padres y demás familiares un título de graduado que los agredite como profesionales superiores de un cargo valido. Hoy decidirán y han recibido ese esencial título y con ello la alegría del deber cumplido. La Universidad de La Habana, acreedor a ver una rica historia en sus 292 años de existencia, ha compartido con ustedes sus saberes, pensando siempre que nos recordarán y agradecerán el esfuerzo de sus docentes. Recordarán también a sus amigos en Cuba nuestra alegría, nuestra solidaridad. Ustedes han enaltecido nuestra universidad, se integraron a ella, aportaron a su rica historia. De ustedes hemos aprendido mucho, la perseverancia por vencer cada estaño. Aprendimos de sus idios sin gracias, de sus pueblos. Aprendimos que no hay fronteras, solo hay amigos. Por eso le agradecemos siempre el camino recorrido en la Universidad de La Habana. Gracias por haber elegido nuestro país, un país pobre que lo entrega todo. Gracias por elegir nuestra universidad para realizar sus estudios de pregrado. Gracias por haber compartido junto a nosotros momentos alegres y también momentos complejos. Junto al júbilo de este día, nos embarga un poco la tristeza, por el hecho de que quizás a algunos no nos volvamos a ver. Pero tengan presente siempre que esta alma mater, tendrá siempre los brazos abiertos para continuar la formación de ustedes. Recuerdenlo siempre como parte de su familia, como parte de sus vidas, como parte de esa historia personal que se construye a diario con el esfuerzo cotidiano. Le deseamos muchos éxitos, que crezcan, que se conviertan en grandes líderes, grandes empresarios, grandes hombres de bien. Recuerden siempre, patria es tu humanidad y a ella nos debemos. Y recuerden siempre, como decía nuestro apóstol, que el deber de un hombre está allí donde es más útil. Gracias amigos, gracias hermanos. Y muchas felicidades a todos por el éxito que han alcanzado en el día de hoy. Gracias. Gracias.